vamos ahora a la parte de este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta la imagen en el canal de youtube ello pues yo no puedo mostrar acá las imágenes si no me van a agotizar el vídeo comenzó con la parte 2 hilda sale del hospital y a esperen el título déjenme buscar acá está bueno les digo el título hilda celebra sus mil suscriptores con arriesgados retos en internet les cuento hilda sale del hospital y le dice a la madre que para el wifi con el dinero que gana en su canal de youtube así que bueno la madre no tenía ni idea de eso pero lo va a poder pagar al internet y los padres podrán usarlo después de todo esto hilda empieza a ser vivo y pide a sus seguidores donaciones cuando le dan una donación el que dinero le pide un reto a ella el cual ella lo cumpliría bien este reto que una persona le dona a ella ella lo termina haciendo y así que le cueste la vida y fallece bien así que bueno después lo padre hilda van a terapia y le van a dar ahí una tal tania del tema de las redes sociales porque en ella hay gente que hace daño bien así que bueno y además ya van a guiar un poco con el tema de las redes sociales pero si obviamente va a perder la vida no quién saben que va a terminar toda esta historia de la parte 3 cuando el próximo vídeo